Con David Dubó, quien viene a tomar desayuno con nosotras y quedó una pregunta en el tintero, mi querida. Oiga, oiga, ¿dónde le...? Sabemos que eres un hombre comprometido. El clóset está por allá. Sí, no, lo dejé en el almario. El clóset no, lo dejé en el almario mejor. Sabemos que eres un hombre comprometido, que al ingresar al reality decidiste darte un tiempo con tu pareja, con Catalina. Chana. Entrar un poco con esa disposición. Ay, yo soy ella y te juro que te hubiera ahorcado. Sí, lo que dices. Sí, ¿verdad? Bien, Catalina, bien, Catalina. Estamos con todo claro. Porque eso quería decir que tú entraste con la disposición de tener una aventura, una relación, un affair con alguien dentro del reality. O no entraste con esa disposición. No, yo siempre manifesté mi intención desde el primer día, que era ir, competir, ganar. Yo no fui a ser amigo, ni a conocer gente, ni mucho menos a hablar de una relación, que en lo personal son bastante como... ¿Superficiales? ¿Superficiales o ficticias? Pero en la primera instancia tú dijiste ya, yo voy a competir, a ganarme el premio. Pero en la medida que pasan los meses, nunca va a ser igual a la premisa que uno tiene cuando va a entrar. Porque no son 15 días tampoco. Te das cuenta que el de al lado tiene un guaterito humano que lo contiene, o alguien que lo escucha. ¿Qué fue lo que te pasó aquí? Mira, yo la verdad sí me he parecido muy de piel, muy de afecto, muy cariñoso. Ya sea con mi familia, con mis cercanos, alumnos, etc. Entonces, estas faltas de cariño o estas faltas de algún compañero, algún partner, porque yo me sentía muy solo hasta tercer, cuarto mes, me afectó. Y cuando llega Yamna, vi que era una chica súper simpática, muy amorosa, con la que podía tener conversaciones un poquito más allá de lo del reality. Te tincó la Yamna, ¿no? Así, cuídate aparte de lo de eso. No, eso sí. Te tincó la Yamna, ¿no? O sea, en un momento claro, uno recibe malas noticias de afuera, que obviamente hay un rencor, entre comillas, o hay una muy mal pasar. La mala noticia era que Catalina te había pateado. No, no, no. Terminamos la relación antes de entrar. Ah. Antes. Pero igual, Catalina fue la que te pateó, ¿no? Catalina fue la que te pateó, ¿no? ¿Sabes eso de quién pateó y quién no? Y para mí nunca fue. Ya, sí, lo pateó, lo pateó, ya, ya. Es que cuando se lo oye, en realidad, no. Pero no te enojé, no te enojé. No queremos que te enojé. No, no. No queremos que te enojé. En serio, es buena hora. No, no, no. Yo terminé con la relación, pero era pensando un poco, porque a ella no le gustaba la idea que fue un reality. No le gustaba la idea de exponer mi vida. Y por ende la de ella también. Claro. Y sin querer yo tomé una mala decisión de decir, bueno, yo me voy a meter en esto y te dejo a margen. ¿Tú crees que es una mala decisión haber entrado en reality? No, haber entrado en esas condiciones. Ya. Fue muy mala decisión. Fue mala decisión. O sea, tú entraste para conseguir, de repente, sponsor, oficio, una red de apoyo. Claro, Lucas, claro, claro. O sea, yo nunca fui con la onda de buscar cámaras o hacer fama por fama. Claro. Porque nunca es buena. Cuando tú no tienes algo claro que ofrecer o claro para dónde va tu micro y tomar cada cosa que se te presente, yo creo que no es bueno. Claro, estamos mostrando, bueno, entiendo las imágenes de Catalina, quien te está escuchando atentamente. Nosotros queremos ser... Catalina, ¿nos escucha? En el estudio 89. En el estudio 8. Oye, ¿es cierto que David fue el que terminó la relación, te dejó a un lado para ingresar al reality? ¿Sí o no? Sí. Oye, qué linda es Catalina. Así que fuiste... ¿Qué, Yanda Lobos? ¿Qué? Así que fuiste el que la dejó de lado. Antepusiste, bueno, tu vida profesional o lo que podía ser el intento de mejorar tu vida profesional porque sabemos que lo que estabas buscando era de repente auspicio y un poco más de acceso económico y postergar y dejar de lado tu relación de pareja. O sea, más que eso, postergarla fue aislarla de ese mundillo. Y digo mundillo porque fue súper gay darte cuenta de que es lo que es estar dentro de un reality. Eso, ¿qué es estar dentro de un reality? Una cosa es saber tu concepción de lo que es un reality cuando estás firmando y otra cosa es vivirlo. A ver, cuenta qué cosas nosotros no sabemos o nunca hemos estado en un reality. De frente a él pasan muchas cosas y suceden muchas cosas que en la tele no se ve. ¿Cómo cuál? Discusiones desde la génesis de por qué parte de las discusiones. No cómo terminan, qué es lo que vende al final. Qué es lo que se muestra. Qué es lo que se muestra, sino desde qué parte. Claro. Actitudes de la gente que tampoco se muestran. Entonces como que van idolatrando a algunas personas, las van poniendo en algún pedestal. Y la edición también favorece a uno en pos de otro. Favorece o perjudica. Claro. Bueno, pero eso sí lo tenía súper claro, porque en todos los realities hemos sabido que se crean o se construyen más o menos personajes. Sí, pero nunca pensáis a qué punto. O tampoco pensáis cómo te va a afectar hasta que te afecte a ti. Eso quería saberlo. Por ejemplo, el personaje de Roca, que yo creo que de repente podría ir por ahí la línea de lo que te refieres que se idolatran algunos personajes. Yo creo que a Roca y a Dominique los idolatraron y los crearon un poco para que fuesen ese referente juvenil ideal. Es que de repente la edición lo favorecía. ¿Te parece a ti que te dejaron de mostrar cosas de Roca y de Dominique que de repente hubiesen hecho aterrizar a la gente y conocer que no son los fantásticos, los maravillosos? Yo en López Perciano yo nominaba aquí a hablar de los demás. O sea, yo tengo muy buena onda con el Roca. Bien. Y con Dominique no tengo ninguna mala onda, independiente de que luego vi cosas que pasaban o que se cortaban a las faldas de uno, pero entiendo que es así. Pero yo voy a hablar por mí. A ver. De que en los primeros dos o tres meses no se mostraron cosas que en los últimos dos meses o tres meses sí. ¿Cómo tú, por ejemplo? Que me río, que hago reír, que soy sensible, que me gusta actuar, que me gusta cantar, que me gusta bailar y muchas más cosas. Que era buen compañero, ayudaba a mis compañeros a entrenar, a evitar lesiones, a alimentarse bien, etcétera, etcétera. Claro, pero lo enojón que te mostraron al inicio también era parte de tu personalidad. O sea, ese David enojado no es otro que el que estáis viendo ahora. Lo que pasa es que fue después de una primera discusión. Sí, bájame dos corcheas, bájame dos corcheas. Oye, ¿cuánto tiempo te demora? O sea, no, no cuánto tiempo. Pero me entendí lo que te quiero decir. Sí, sí, entendí. ¿Cuánto te faltó para pegarle a Chispa? Porque te la tenía pedida. Te la estaba pidiendo, pero de rodillas que le pegaran. Lamentablemente, con Juan no pudimos... Pegarnos. Llevarnos del todo bien. No, se notó. Independiente que yo estaba consciente de que si le pegaba o le agredía de alguna forma, medio Chile me iba a botar. Y tal vez me hubiese dicho, hasta yo a China cuando se le hubiera pegado yo un Chispa. Pero de patada. Pero no soy así, no soy alguien que guste de pegarle a la gente. No porque pueda hacerlo significa que tenga que hacerlo. Pero en un momento uno te veía así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Haciendo todo a gala de tu... Recén hebreo. Claro. Pero tengo súper claro que me desesperó y me sacó de mis centros muchas veces. Pero entiendo que es parte de estar encerrada con gente tan distinta. Y la verdad yo no me hubiese sentido orgulloso si es que le hubiese hecho algo. Claro. Para nada. Oye, pero no me respondiste a lo que te pregunté. ¿Qué le preguntaste? Que yo quería saber si... Si pasó, no pasó lo conlleva. No, no, no. Yo quería saber... Eso también. ¿Cuál pregunta? Pero quería saber si desde tu opinión personal hubo personajes que se idolatraron demasiado y no se demostraron la otra cara de la moneda. Porque todos tenemos varias caras. Sí, claro. No todos somos de una sola línea. Uno tiene sus momentos buenos, son momentos malos. Y a mi juicio hubo personajes, por ejemplo, vuelvo insisto, como Roque Dominique, que se trataron de levantar demasiado y que de repente hay aspectos de ellos que no se mostraron. Solo quiero saber si comparten mi opinión. Sí, sí. Comparto tu opinión. Ya. Comparto plenamente tu opinión. O sea, fue una edición bastante dramatizada para lograr que existían ídolos y también los malvados. Es que si bien es cierto, si bien es cierto, hay sonidistas, hay directores, también hay guionistas. Sí. ¿Cómo va a haber un guión si nosotros hacemos guión? Pero qué tan guionizado es. Hay guión, hay guión. ¿Qué tan guionizado es? Tú que eres también actor ahora. No soy actor. Y qué tan guionizado son los reality. Onda, ya David, está ahí la llamna. Acércate a la llamna, conversen. No, no, no. ¿Cómo funciona? Eso no, eso no. Por ejemplo, yo vi capítulos después de que estábamos concentrados, bueno, para mí estar concentrados, no sé si para lo otro fue así, en Marbella. Estás desconcentrado, lo otro. Bueno. En Marbella. Y veía los capítulos. Entonces, yo me acordaba de lo que pasó ese día y hay muchas cosas que no se mostraban. Claro. Comenzaban las actividades y se perdieron como dos horas de reality, de que alguien estaba entrenando, de que alguien estaba conversando. Sí. Me entiendo que si uno, ahí va a ir jugando un poco, o sea, no ponen esto, pero ponen este otro, juntan con lo de hace tres días atrás y empiezan a hacer un changüín de cosas. Eso también sucede. Y a la gente afuera la tienen loca. Eso también sucede. Oye, yo quiero saber. Te mezclan escenas de distintos días y te arman la historia con esas escenas. Yo quiero preguntar algo así como de grupo y del programa. Cuando entró Pastorino, que fue como para mí el pic del programa. Porque está enamorada de Pastorino. No, no, por eso, por el nuevo dramático, ¿cachai? Ah, ya, ¿cachai? El nuevo dramático. Entre Pastorino, Mariana, como que colapsito. ¿Qué influía, qué tanto influían los gritos de la gente de afuera cuando gritaban, Mariana, no sé qué, Pastorino, Roca, Dubó? ¿Qué tanto influía en la presencia de la gente de Pirke? Había gente que sabía que tenía un fans clave y se volvía loco. ¿Como quién? ¿Como Roca? No, 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 no. Gente que se fue antes de la semifinal. Uy, tengo un club de fans. Uy, me hicieron un Twitter. Uy, me hicieron un Facebook. Y se volvía loco. Ya era una cuestión de que están marcando 40 puntos y que voy a salir y voy a hacer mil eventos. Ah, yo sé quién. Voy a poner una productora. Y no pasó nada. Yo sé quién. Y cosas así. Después... Eso es por contar los pájaros antes de... ¿Cómo es que dice el dicho? ¿Contar los pájaros antes de lanzarlos? Sí, algo así. Bueno. Y cosas así. Muy buenas. Muy buenas. Luego, las cosas que se sabían afuera y que obviamente nosotros no teníamos idea. No teníamos eso. Cuando alguien estaba haciéndole infiel a otra persona, le gritaban a... A Joche. ¡Joche! La brasilera te está... Claro, cosas así. Nadie entendía nada. Luego, Angélica, échate a la Camila. O David, pégale al chispa. O... ¡Duo! ¿Qué? Ah, respondía. El Agustín te quería comer. Oh, ¿en serio? No sé si el Agustín te quería comer. Nos matábamos de risa. Nos matábamos de risa. Hablando de Agustín y de Joche. ¿Estaba preocupada por Agustín? No, el Agustín todavía. Yo recuerdo una escena donde tú estás así en el baño como rasurándote la cabeza. ¿Por qué te dio por rasurarte la cabeza? Pero déjalo que haga sus luces. Sí, pero yo quiero preguntar eso. ¿Por qué te dio por pasarte la máquina? Entre otras cosas. ¿Depresión? Sí. Yo caí en depresión adentro. ¿Y qué encontrabas? En ansiedad, en cosas súper feas. ¿Y qué encontrabas con esa rapada de cabeza? ¿Qué querías buscar o proyectar ahí? Es que ahí lo único que me quedaba para reinventarme o para firmarme era el competidor. Ah, ya, ok. Porque no está... Hola, ¿qué estás? Una amiga, una amiga, un amigo. Bárbara Canales que se incorpora. Bárbara Canales que la saludaste, ahora hay que incorporar. Porque no me quedaba otra cosa que acordarme de quién era yo como competidor. Porque no era la pareja, no era el hijo, no era el amigo, no era... El único que estaba ahí era el competidor. Entonces yo gané el campeonato mundial en Japón, estando rasurar. Ah, fue como una especie de cábala entonces. O algo así. O de... O de... O de tratar de rememorar esos tiempos. Rememorar eso. Bien, bueno, una vez aclarado eso, es que me acuerdo clarito que estabas rasurándote en el baño y estaban Joche y Agustín pelándote. Uy, eran peladoras las tijeras. Pelándote, hua hua hua, y se reían, y estaba el vidrio por medio, ellos estaban afuera, como en el otro mundo, hua hua hua, criticándote de tu actitud, de lo que hacían. Mira cómo se costa el pelo. Y después se acercó Agustín a la ventana, te saludó, te dijo algo. ¿Viste esa escena? Y yo decía, ¿cómo se puede hacer? Yo, o son muy buenos actores, o son todos unas mangas de hipócritas impresionantes. Porque lo juro que quedé impresionada con eso. Yo vi capítulos cuando fue Catalina a visitarme, al otro lado estaban, pero ya que poco menos, yo ya sabía una de las mangas y volando, y que lo tenía enfermo, y muchas cosas así. ¿Qué sentiste cuando viste ahora en el mundo real, cuando aterrizaste, viste lo que pasó? Lo bueno fue que esos capítulos yo los vi en Marbella, y yo estaba solo, siempre solo en mi pieza, y abajo estaban todos los que me pelaban. Entonces, después de ver el capítulo, bajo, y los miro, ¿cómo están, chiquillos? Bien, bien. Y como que se rían de forma como nerviosa. Obvio. Y luego como que me trataban de hacer entender, claro, yo creo, si es que todavía hay vergüenza. Sí, pues. Me decían, no, che, loco, si tú sabes que esto es... Parte del show. Sí, parte del show. Y lo que me da rabia es que yo siempre fui así con la gente. Derecho. O sea, si me equivocaba, pedía disculpas, pero de frente. Y las cosas siempre eran por frente. Claro. Yo nunca fui pelador con alguien. No. O sea, si tuve alguna crítica de alguna situación puntual, si había cercanía con la persona, hasta se la decía. Pero no era caer y redundar en la copucha. Oye, ¿hay alguna copucha a propósito o con respecto a algo que nosotros no hayamos visto? Ah, qué sé yo. Tírate un paso. No sé. Títate un titular. Tírate un titular. El que no venía como pensando en eso, pero igual... Pero no pensemos, tenemos tiempo. Oye, por ejemplo... Chispa. La versión que tenía Angélica de que Chispa tenía unas tijeras debajo de la almohada. Era verdad eso. Y que estaban todos paniqueados. ¿Y por qué tenía una tijera? La verdad, la motivación real, no la sé. El móvil del asesinato dice tú, no lo conoces. Claro. Y el móvil operandi tampoco. Ya. Pero sí hubo una noche que después de una discusión, no sé si se juntó esa situación en él, pero sí durmió con una tijera de jorot. Pues decía Paz Gómez que tenía mucho miedo, Paz Gómez, no quería casi pelear con él porque encontraba que era un poco... Es un poquitito desecualizado. O sea, la señorita Gómez llega en una parada de hacer amigos, de entrar bien en el grupo, de agarrarse. Ella entendía que ya estaba todo el mundo, o sea, compenetrado los unos con los otros, entonces ella tenía que buscar su lugar y la entendí. Y lo entendí así. ¿Te cambió bien, Paz? De hecho, con Tiago, desde el primero no. Y de hecho, yo conversé con ella varias veces cuando entrenábamos, decían, oye, cambia la actitud, no te queda bien, no te va a hacer bien. No sé si se demostraba. Sí. Cuando conversaba yo con ella, sí. ¿Lo mostraba eso? No, no sé. Parece que vimos tantas cosas. Pero ella al inicio... Es que más roca con Mariana, la compucha. Pero ella con Juan tenía una relación bastante... ¿Está hablando como cordobés? Vertiginosa. ¿O quién? ¿Está hablando como cordobés? Bastante vertiginosa. Oye, David. Vertiginosa. Bueno, hay algunos de ustedes que claramente están con la fama todavía súper alta y de la que se pueden desprender muy buenos negocios. Y hay otros que han quedado un poco opacados, digámoslo. 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 No se le ha prestado mucha atención. Opacado. Sí, digamos. Pero, por ejemplo, Fanny. Fanny está... De hecho, ha sido la primera y la única que hasta ahora ha conseguido un contrato televisivo. Está participando en un programa juvenil. Tiene... Ha sido la segunda más votada en todo el reality. Tiene cientos y miles de seguidores. La gente la sigue. La gente la sigue. Mucha gente la quiere. Pero también la critican harto. ¿Qué piensas tú de Fanny? De esta actitud que ha mostrado últimamente. Voy a hacer un alcance antes de comenzar con la crítica. Porque eso es la crítica. Ya. Constructiva. Siempre constructiva. Ya. Si yo le hubiera aforrado un buen mahuache en la cabeza del chispa, ¿tú crees que no me hubiera adorado todo, Chilo? Sí. Ya. Seguramente. Sí. Pero yo tengo una vida afuera y eso tengo que cuidarlo. Claro. Yo soy un profesional de lo que hago, soy profesor de arte marcial, entonces no puedo estar... No puedes ser tú el violento. No puedo ser yo el violento, aunque humanamente sea lo más natural. Claro. Pero muchas veces he ganado cosas por no ser normal. Claro. Por priorizar la cabeza antes de las pasiones. En este caso fue el mismo. Ya. Fanny explotó su fama en un momento cuando tiene el problema con una Angélica. Sí. Y ahí fue que empezó a ganarse muchos votos y obviamente ganando los duelos, que fue una competición que era fuerte y por eso fue que llevó al estilo también. Ya. Pero ¿cuál es tu crítica hacia Fanny? Yo creo que se lo dije en una nominación porque yo con Fanny no tuve buena relación. Ah, ¿no? No. O sea, había una relación de compañero entre comillas, pero no era buena porque yo estaba muy en desacuerdo con su forma de ser. ¿Y cómo es su forma de ser? ¿Es como la vemos últimamente? Es que no la he visto yo. Ya. ¿No has visto su aparición en Gingo? No la he visto. Que está como... Que tú hablaste recién de gente que decía que tenía fan club, que se les había subido un poco los huevos en la cabeza. No la he visto yo a ella, la verdad. No he tenido tiempo como para verla. ¿Cuál es la forma de ver que tú viste? Dentro del reality ver una persona como bien impulsiva, bien caprichosa, de repente un poco hiriente, o de repente cuando las situaciones como que las sobrepasaban, se iba el llanto. Yo entiendo que todos pasamos por etapas sensibles, pero de repente yo le decía, si tú tenés carácter, di las cosas, pero di las de tal y cual manera, no decirlas por decirlas. Pero piensa que también es más chica, era más chica. Sí, pero ella me decía eso, pero es que soy chica, eso es chica. Y yo le digo, claro, pero no te justifiquí en eso. No, no, tampoco. Porque hay hecho muchas cosas que no son de chica. Entonces no puedo ser chica para algunas cosas, o chica para otras. Lo de Pastorino me interesa saberlo, pero después de una nota que nos va a invitar la...